¡Hola chicos! Bienvenidos a un nuevo vídeo, estamos el día de hoy en un nuevo custom map de zombies, dos días seguidos con custom complicados, pues sin rondas, el día de hoy creo que va a ser más tranquilito, a pesar de eso es el challenge de la SMG, estamos una especie submarino que por cierto ya estoy viendo teletransportes en distintas zonas donde está el titán, por allí está el quick, por allí está Presti y por allí pues supongo que aquella máquina rara es el doble tiro, además de que tenemos almas, que esto ni lo he mirado, pero tiene pinta de que son almas, así que tenemos un buen vídeo por delante, un buen custom map, tenemos que matar a todo el mundo, llenar todas las almas supongo y buscar el final del mapa y pasarnos el maldito mapa, que es lo que más nos va a costar de todo, de todos modos voy a intentar llenar, no voy a malgastar ninguna, pero vamos, como sea, ningún alma, zombie que se está dando la vuelta, ¿por qué te vas? ¿por qué te vas? Ven hacia aquí, tontorron, te voy a enseñar yo el casquito de la vida, ¿cómo lo vamos a llenar tú y yo? De bien, vamos a ser buenos amigos, ojo hay pájaros en el aire, en gaviotas, que bueno, mira qué píxeles más guapos, si es que lo hacen, genial, vale, estamos en el mapa de You Always Win, si tienes la duda, como siempre estos mapas distintos, innovadores, siempre son de los mismos, y lo vamos a probar el día de hoy, está guay porque pone por ahí no smoking, o sea, estás en un maldito submarino, porque sí, aunque parezca un maldito barco, es un submarino, y te dice que no fumes, genial, bueno, sí, voy a salir por la ventana y ahogarme, mientras me echo un pitillo, que por cierto, si tienes duda, ni siquiera se va a encender, y por eso mismo empezamos con la MP7, porque es el reto de solamente SMGs, de subfusiles, y ya está, no tiene mucho más el mapa, lo estamos viendo, creo que lo hemos visto ya completo, uy, qué munición más agradable, si no, hasta nada, absolutamente nada, no la voy ni a coger, me arrepiento de que me haya tocado eso, pero cuántas, cuántas más vas a necesitar, porque te llevo dando ya un montón de ratonas, ¿cuántas, eh?, señor gorro avaricioso, bueno, por lo menos vamos a saber, me atrae, va, ah, que no empezamos con la munición a tope, me encanta, no sé cuántas almas, y nunca lo he sabido, necesita un recolector de almas, nunca mejor dicho, pero en este ya llevamos 14, y el gorro está a puntito de petar, y en tres rondas me mola que no hay casi tiempo, por cierto, ni siquiera he mirado si el resto del mapa es igual, bueno, ya tendremos tiempo para mirarlo, vamos a centrarnos en llenar esto, creo que hay cada cuadrado, de allá va a ir con cada uno, obviamente, de los, a ver, que estoy a ronda 3, ojo, 15 malditos zombies, te has chupado ya, y sigues queriendo mi amor, maldito egoísta, 17, yo me imagino de muerte, ¿pa' qué?, paca pants, detenidas, o sea, hola, que guapo el camuflaje, Dios, te quiero, Dios, te quiero, a ver, que tengo que pasar por aquí, hola, buenas tardes, ¿qué tal?, las almas, uy, dime que llegan todas, porque sería magnífico, ¿eh?, bien, bien, mirad cómo crece el gorrito, cuesta 250 puntos el hierro, lo que no sé si estando allí nos volverá aquí rápidamente, o tenemos X tiempo, o yo qué sé, y no tenemos bebidas, eso es el primer percance, pero es que por mis pelotas vamos a llenar primero, aprovechando que tenemos un arma mejorada y que estoy aquí encerrado porque me aparecen zombies en el suelo, mi objetivo va a ser llenar primero todas las almas antes de irme a una sala, ir de sala por sala llenando, creo que va a ser lo más rápido del mundo, otro paca pants, no me jodas, tío, no llevo ni arma, dos monos, me la da mejorada, me encanta, me dejáis salir, vale, no me toques, mierda seca, hola, buah, qué canteo, tío, o sea, en ronda 4, un arma mejorada y además con el efecto este, apastar sin cabeza, vale, bien, me está molando el custom, es distinto, es distinto, no hay que ir a lo loco, oh, pieza el escudo, vale, ya sabemos que tenemos un escudete que montar, vamos a llenar este aura, déjame pasar a mi sitio de campeo, por favor, si no me siento muy mal, vale, no veo nada, eh, vamos, son 15 zombies, tío, adiós, la petada, la explosión, vale, bueno, que se siga llenando, estaría muy bien que me quiera una bebida, arma mejorada ya no quiero, más que nada porque sería tontería, cuántas horas me quedan, 43, esto es pasta, menos 1500, uy, qué agradable, qué bien, voy a llorar de la ilusión que me está dando el haber cogido eso, ya no voy a disparar más, eso tiene que explotar, y explotó, vamos a llenar el último, que además aquí tenemos más zona, y perfecto, quedan 9, así que en la ronda 6 nos vamos a ir ya, cuidado, a una de las 4 maquinitas, yo creo que voy a empezar por el titán, y diréis, y por qué no por el quick, titán, amigos, titán, voy a pillar esto, que son más puntos al fin y al cabo, vale, eh, podéis correr, eh, de verdad, o sea, a mí en la vida real, me dicen, no, es que los zombies te quieren matar, y venís así, y es que hasta me tumbaría y os sacaría el dedo, tío, en plan, ¿qué hacéis?, al ser un poco más avispados, no creo que me matéis de esa manera, pero bueno, que luego las risas se vienen, me acaban matando y todos lloramos, vamos, no tengo ni mucho menos las ganas de palmar, creo que va a tirar un mono, el mono va a ser justo en medio, vamos a aguantar todo lo que podamos, aguantamos, 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 de hecho, vamos hasta juntar, ¿te imaginas que luego está bobea el mono y no funciona?, lo tiro ya, comprobamos, vale, perfecto, que vayan llegando aquí, 4 lo quiero llenar de 1, 80 balas, eso va a petar, se los va a volar a todos, y armitas, ya está, ¿no?, coño, no me quites el arma, que me vuelvo toro, vale, pagamos este, que es el del titán, y del tirón, pillamos, titanius, coño, aparecen aquí del tirón, eso no me gusta, ojo, vale, llevo bowie, llevo bowie y obviamente lo vamos a utilizar, almas, almas, quedan dos, o sea, aparecen allí y se teletransportan aquí, no me gusta eso, en absoluto, si tienes la duda, más que nada porque no llevamos ningún arma, por cierto, tenemos que probar la caja a ver si es verdad que es un reto de solo SMG, eh, ah, vale, el casco, el casco está aquí, aguanta, 28 zambis, si, si, aparecen allí y se teletransportan los guarros, hola, mira como desaparecen y aparecen, pues no me gusta nada el no tener casi tiempo de reacción, no pueden quedar muchos, ¿no?, vamos, que pete ya, que pete ya el maldito casco triunfal, vale, me piro, que os den, intentar, ah, que hay dos cascos por cada uno, y piezas de escudo, que guay, que bien, otro por dos, así teníamos la duda, vale, el cabún puede ayudar, y había una pieza de escudo, estaba viendo, me había aparecido, vale, bien, oye, no vamos nada mal, tres zambis, venid ya, por favor, venid ya, ¿qué haces allí? Bueno, 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 estoy flipando con los zambis más rápidos de la historia, eh, madre de mi santa vida. Sí, ven corriendo, ven corriendo, es lo mejor que puedes hacer, gracias, o sea, hay dos gorros por cada zona, uno y dos, what the fuck, bueno, al final del mapa ya puede ser barato, ¿sabes?, porque después de pegarme la paliza que me va a pegar a llenar gorritos, mira como es un submarino, ¿veis?, no es mentira, tía, ronda ocho, puedo matar a cuchillo todavía, botas, me encanta, ¿qué me das?, ¿qué me das?, gorro, 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 reacciona ya, eh, bueno, es que esto de que me aparezca en un lado, otro para capaz, bueno, fuegos artificiales ahora, me piro, y vamos a ir ahora, por ejemplo, a la del Quirrybiker a esta, hasta luego, ¿qué más tenemos aquí?, vale, pues dos cositas más y el Quix, cuidado que vienen, vale, bueno, flipando o lo siguiente, coño, sí, lo vamos a pillar, lo estáis flipando lo rápido que aparecen, a ver, los últimos dos, venga, como siempre, tú a tu marcha, amigo, vale, buena, venga, tenemos un porro, ¡eh!, el cartel de Yuval Uswin de pagar, lo tenemos en el Quirrybiker, no hay que olvidarlo, nunca, jamás, en la historia de la humanidad, voy a tirar hasta un mono, tío, me dan miedo, coño, y tenemos lo de las bebidas ahí, venga, ir a por él, dejarme en paz, yo voy a comprar, que me encantan las compras de bebidas, dame doble tiro, Presti o algo molón, me encanta el Chery, joder, esto de que los tomo de repente, en serio, es una tocadura de huevos, ¿eh?, tengo un por dos, o sea, me puedo hinchar, además que tenemos el bobito todavía, 17 zombies, ¡eh!, ¿podéis venir?, gracias, es que de repente vienen cien y la madre, tío, ¿vale?, el gorro está a petar, ya podía tener, mira, un casquito, casquito, que tenemos en el playa, amigo, todos muertos, vale, me he dejado dos, me he dejado uno, ¿puntos?, hombre, los 1500 que me debías, ¿eh?, vale, la viuda, perfecto, voy a seguir comprando, me voy a comprar todas las bebidas, todas, yo ya, vete, Daikiri, por favor, doble tiro, Presti, uh, juz, juz, lo necesitaba, digo, es la bebida que mejor me va a venir ahora mismo, doble tiro, Presti, cualquiera de esas, doble tiro, Presti, bueno, puede ser Staminab, ¿eh?, no lo olvidéis, de hecho es Staminab, qué alegría, no tengo ayuda de tiro con esto, ese venía sin cabeza, tranquilo, vamos a tirar otra, mientras aparecen zombies de la madre, vale, vale, Daikiri, me da mucho miedo, por este mismo motivo, tío, de repente no hay nadie, aparecen, oye, casco, ¿vas a petar ya o qué?, porque no tiene puto sentido, monos, quedan 17 puntos, vamos a comprar un par de bebidas más, con cuidado de los que vengan, es que flipa como vienen, oh, se fue, pues me piro yo también, no hay nada más que hacer aquí, hasta luego, vale, nos quedan los de la zona de allí, ¿eh?, así que del tirón, wow, madre mía, el aim, el aim de la Verno que tenemos aquí, Presti, la vamos a comprar, venga, son 3.000, coño, llenan hasta tuyitos, tío, tú morirás de una, ¿no?, y tú también, porque no son vuestros amiguitos, vale, venga, llenar, algo más, oh, pieza del escudo, tenemos las 3, para montarlo, ahí está la mesa, vale, guay, me está molando mucho el custom, es completamente distinto a todo, el único problema es lo que os digo, o sea, podría tener un respawn normal, porque, aparecen, ¿lo ves?, o sea, no tenía ninguno detrás y de repente aparecen, que siguen apareciendo ahí, claro que sí, vamos, venga, venga, más, 28, vale, muertos todos, el arma de allí, seguro que está llegando, no está llegando nada, no, no podía partir, tú mueras, coño de la madre, tío, es que voy a acabar palmando una de estas, ¿eh?, y no me apetece un cagarro, lo juro, tío, dejad de tocarme los huevos, ahora otro por la izquierda, ¿no?, este alma que, ay, ya se ha llenado, ni me he enterado, que me ha dado él por dos, vale, dos muertos, venga, apastar, apastar, queda uno y lo estoy viendo, hostia, vaya respawn, muerto y suelo, vale, y nos quedaría solamente la del doble tiro, que por cierto nos falta el doble tiro, 80 balas de cargador principal lleva a esta bestia, ¿de verdad?, ¿y dónde está ahora la bebida?, bueno, que vienen, cuidado, apastar, mira cómo aparecen, se teletransportan a muerte, ¿para qué?, si no lo necesito para nada, tío, vamos, otro, otro, me encanta, apastar, tío, vale, gorrito, por favor, otro, es que voy a ir a tirar de caja aposta, tío, bueno, la caja la tenemos ahí, ojo que no he mirado ni siquiera donde caía, me piro, hasta luego, vale, tenemos el doble tiro, ¿eh?, del tirón, ya me ha aparecido 1, 2, ¿qué es esto?, o sea, ¿de qué cojones vais, putos locos?, a apastar, vamos, vale, ronda, tío, he visto la PPSH, he visto la PPSH, no puedo evitarlo, no puedo evitarlo, he visto una arma nueva también, vamos, estamos en la 13, 8500, como me tengo que hacer puntos que me va a cagar en todo, tío, vale, me gusta, lo único que no me gusta es el respaldo, sigo insistiendo, no me gusta sufrir, tío, y menos de esta manera, oye, y si tiras un mono, no lo has pensado hasta ahora, pero igual es la mejoración, venga, ir a por el mono, tío, dejarme en paz a mí, por favor, no, la cura, no está mal, no está para nada mal, venga, este tiene que estar lleno ya, ¿cuántos quedan?, 12, ¿qué me deja?, munición, ¿ahora me dejas munición?, cabrón, la que estoy tirando a muerte, a ver, al otro gorrito, venir, de caja para que me dé, tranquilo, el Bowie, o sea, el Bowie, un arma, un arma y que me dé lo del pack a punch, si vamos a pillar la munición, tío, parece que no, pero es un moco de pavo, ¿PPSH?, bien, venga, la Evo, lamentable, está en la Scorpion, ahí está, Scorpion Evo, ¿qué ruido hace?, fuera, no te quiero, no me dan la PPSH en ningún momento, ¿verdad?, más la quieres, no te la dan, vamos a tirar el mono, mono de la vida, ahí está, venga, ir a por el monete, la, esta era con la que se utilizaba en Black Os 2, la chicón, para juntar, porque era la más rápida, pero era un chusco que flipas, bueno, vamos a sacar el obús, que igual lo necesitamos, eh, venga, 30 zombies, este ya que está a punto de llenarse, ya, va a pillar el tiempo, ah, mira, ya tenemos todas las almas, perfecto, lo único que necesito y quiero, por gusto propio, es el osito, sí, lo estaba deseando, a ver si me suelta ya el puto osito, eh, llevamos todas las bebidas aquí, pues me voy a pirar, no he montado el escudo, fuck, bueno, lo llevamos, claro, y tengo que ir al Quick, al Quick Revive, vamos, a ver cuántos es el final, tío, no me digas que son 50.000, tío, 26.950, mi madre, qué bajón, me acaba de pegar el cuerpo, bebida, tres armas, bueno, no estaban, no estaban salando, necesito puntos, con la duda vamos a ir bien, demasiado bien, estoy viendo, un zombi, tú, muerto, vale, llevamos tres armas, eh, vamos a pillar otro ermita, otra bebida, pillamos el arma, la que sea total, nos ocupa un sitio y pillamos el PHP, floper, lo necesitábamos urgente, 8.000 puntos, vale, se ha acabado la tontería, se ha acabado la tontería, tenemos que hacer pelota y matar a HG40, qué bien, es que me da un miedo girarme, yo creo que no he visto, custom más inseguro que este, os lo digo en serio, eh, desde hace muchísimo tiempo, la sensación de que te pueden entrar en cualquier momento es bestia, bueno, bueno, ya, estáis más calmaditos, madre mía lo que viene, a ver, no sé, queda alguno, no queda nada, venga, puntos aquí, vamos, ¿qué me han dejado? Un por dos, esto sí que lo necesito yo a muerte, ah, no, no es un por dos, son unas botas, botas de las que estaba buscando, diga, a ver si me tocan ya las malditas botas, tío, vamos, como si me la pelase todo, eh, vas sin cabeza, tú también vas sin cabeza, y tú, ¿qué os pasa? 16 zombies, ya verás tú para hacernos 26.000 puntos, tío, de hecho voy a hacer una cosa, y creo que vais a estar todos de acuerdo, creo, a pastar de aquí, venga, hasta luego, nos ponemos en una zona donde vengan en fila india, y nos reventamos a todos, como por ejemplo porque es el esta, mira que bien, tío, mucho mejor, póker, buena elección, me va al otro lado, me siento mejor, no tenemos montado el escudo, pero nos la pela, sinceramente, que vengan todos por aquí, creo que respawn ahí no había, así que, lo único que tenemos que hacer es matar, ¿cuál era la otra, la HG? Vale. Que igual la motivada nos sale medio carilla, bueno, eso de medio carilla aguanto, eh, a ver si no me queda puntos el chusco este, joder, me cago en la madre que lo he hecho, si normalmente la probabilidad es de un 15% de que te quiten, ya van dos, eso sí que lo quiero, ¿cuántos zombies quedan? 22, me da tiempo a matar a todos y mejorarme la HG 40, vamos, vale, esto es muy importante, porque si quiero pillar la mejora, ya lo hemos pillado, hola, buenas tardes, ¿qué tal? Ah, parece que os duele un poquillo más ahora, eh, nadie decía nada hasta que de repente, joder, ¿cómo caíais? Mueren tus hermanos, tu familia, todos, mira cómo muere el hijo pequeño, me acabo de cargar, vale, 16.000, bien, es lo que os digo, era mejor venir aquí porque de que hacen respawn y todo era para llorar, trae para aquí esto, ahí está, aquí, toma, toma, más que están saliendo, bien, bueno, pues desde aquí puedes matar no solo a los que te vienen, sino a los del fondo, que yo desconocía totalmente, a ver cómo estoy poniendo, ¿no? ¿No será esto la mejor máquina de muerte del mundo? Increíble. Pues quiero dos más, ¿no? Bueno, dos más, no sé cuántos me acabo de ventilar, pero no existen, quedan 19. Voy a utilizar de momento la de sin mejorar, que nos dará unos pocos puntos más, y en caso de que haya críticos problemas, pues ya cambiamos. El único problema de la AK-74 es que tiene muy poquitas balas, que son 20, y es prácticamente recargar continuamente, pero vamos, que con todas las vidas que llevo, de verdad, va sobradísimo. Vale, muerto, viene corriendo, uf, rápido, cagón, pasamos de ronda, y vamos a utilizar el x2, con el x2 espero llegar, eran 27.000 prácticamente. Tenemos la Afterburner, que es la MP40 mejorada, no se llama así, pero es prácticamente así, y la MP7 mejorada, que se llama The Dos No Thrust. Cuidado, aquí los, aquí los, amigos, con este x2 espero llegar, ¿eh? O sea, la apurada de... Sí, sí, llegamos, llegamos, llegamos ahoraísimos. Llegamos, cuidado, con los zombies que vienen, ¿quién los ve? Vale, vamos a intentar tirar del medio, ¿vale? 26.000, creo que ya los tenemos. Como tenemos que gastar 250, vamos a hacernos 28.000, más o menos. ¿Sabes qué? Vamos a tirar el muro, porque no me estaba sintiendo para nada seguro. Vale, es en este. 28.000, me voy. Yo creo que ya está, ¿eh? Creo que ya está, de todos modos se ha alargado un poquito el custom, pensaba que iba a ser más corto, pero bueno. 26.950, lo tenemos. Vamos a tirar todos los monos, aprovechar ahí el last momento, va, congelado, congelado, congelado también. Madre mía, todos muertos aquí. Y cabún, ya para estar, ronda 19, pagamos. Great job, you have defeated, this you always win, zombie map. Yo he sobrevivido, 19 rondas. Como siempre, chicos, mapa completamente distinto a lo que estamos acostumbrados, ya tocaba después de dos días de locura extrema, el tercero un poco de relax. A ver mañana con lo que os sorprendo, nos vemos como siempre a la misma hora, sed felices. Hasta la próxima. ¡Adiós! ¡Gracias!